El IBEX 35 pierde un 0,2% este martes e intenta mantener los 9.900 puntos. El culpable de esta caída sin duda es Banco Santander. La entidad cántabra está perdiendo un 3% a media jornada después de presentar sus cuentas del primer trimestre de 2018. Unos resultados que han estado en línea con lo esperado por el mercado desde el punto de vista de los beneficios aunque sus márgenes han estado por debajo y esto ha podido impactar a su cotización en esta jornada. También ha presentado sus cuentas en Agas que está retrocediendo en estos momentos un 0,9% después de registrar un beneficio un 33% por debajo de lo registrado el año pasado en este mismo periodo. Iberdro la tomará al relevo después del cierre de mercado y presentará sus cuentas del primer trimestre de 2018. En el resto de mercados europeos nos encontramos un signo más positivo. El DAX 30 está subiendo un 0,3%, el fusil británico está repuntando un 0,2% y el CAC 40 se cotiza en estos momentos prácticamente plano.